Este día decidimos visitar el municipio de Chiltiupán de el Departamento de la Libertad. Iniciamos bien el recorrido, después de pasar unos cuantos minutos llegamos al desvío y le dije lo siguiente a Don Eric. ¿Qué le falta lo mejor todavía? Señores, por ir de despistado me salí una vez de la carretera, me detuve, todo bien, pero si quieres saber lo que sucedió en el video, quédate para más. Saludos Don Eric, miren señores Mizzatecos que este día venimos haciéndonos un tour, vamos hasta Chiltiupán con Don Eric, él viene a hacer un asunto personal y pues me la prendí. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizzateco. He comenzado con pie derecho el 2022, si es primera vez que usted llega a mi canal de like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en una nueva aventura. Bienvenidos al vlog del Mizzateco, vamos a regresar al túnel. ¡Dos! Y nos vemos. ¡Somos otros pobres mis añuchitas! ¡Pero ahí vamos con todos los poderes! ¡Túnel 2! yo no sé si se va a escuchar este audio, pero espero que si se escuche Donerica bien adelante Donerica bien adelante señores, pero ya lo vamos a alcanzar esta calle está bien garra, bien bonita pero no, sanduichitas de todos lados, sanduichitas, sanduichitas pero Donerica no lo logró alcanzar a Donerica señores, lo que ustedes están viendo frente son las sandillas de temporada son las sanduichitas de temporada que le metió la pata a Donerica los compañeros que llevamos de ruta señores Kirchipán gusta el cine bien en los chinos bueno señores mis zapatos ahorita vamos rumbo a Kirchipán municipio del departamento de la libertad no sé si me voy a escuchar ahí, pero bueno después hago el post-off ok un rote vamos a ir al paso de Donerica vamos a 60 kilómetros a 60 kilómetros aquí venimos pasando parado a Santa aquí venimos con la casa y aquí venimos con la casa aquí venimos con la casa y aquí venimos con la casa ok Gracias por ver el video 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 La salida de las calles Arriba 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 aquí me lo es aquí me lo he este pueblo es bien bonito por allá donde íbamos nosotros ahorita es para llegar donde la donde está la calle bueno señores estas tomas de drone son gracias a un canal local de youtube su nombre es Somur Ediciones búsquenlo en youtube, suscríbanse y estas tomas de drone como les repito son gracias a nuestro amigo así que disfrútenlas is it too much to ask is it too much to wonder I'll be I'll be here waiting I'll be here waiting is it too much to wonder Ah, yo aquí no conozco mucho. Yo vine cuando estaba pequeño. Y ahí en aquella vuelta me salí, venía muy arriba. Es que en estos tipos de caminos uno tiene que venir un poco más, tranquilo. Y yo así la cajé, me salí. Me imagino que sí, ven. Es porque la calle aquella queda más lejos, ven. ¿Cuál? La calle, la otra. ¿Dónde fue el búho? ¿O fue toda la calle para allá? A ver, dale, pues yo lo sigo. Yo lo sigo usted. La mamá te es el cipán. La mamá te es el cipán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero la quinta está cerrada. Ah, bueno. Ahí vamos a ir entonces. Muchas gracias. 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 Ah, ese es. Ese es comedor también. Mamaletti. Sí. Yo creí que era un panadería, como a veces hay panadería allí en los pueblos. Es la panadería allá de por año. Está. Rido un 125. Bueno, en la moto. 150. 150. 150. Pero no corre. No se ve que ahí venían las últimas ya. Ya. Sí, no corre. Tal vez hay que correr la más larga distancia. No, no. Porque en su vida ella pierde. Así es esta también. Así son las motos, la mayoría de motos nuevas. Vamos a ver. Dos. Tienen dos. Tienen dos pasivos nó temps a cruzar para comer. Tienen dos pasos. Tienen dos pasivos. Tienen dos pasos. Y es muy grande. Hice y te diga que, el arte no está solo. Los músicos vivan tus sueños. de la niña 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 de la niña